... Dolores, qué buen momento les toca vivir de consorcio. Realmente muy buenas noticias, un aporte en recursos económicos, pero además equipamiento, tecnología, el compromiso de la gestión. Buenas noticias siempre para el consorcio. Sí, sí, sí. Estamos sumamente agradecidos. Hoy estamos recibiendo lo que nos faltaba, que era el tractor. Así que ya las herramientas se encuentran trabajando. Arrancamos con las primeras 150 hectáreas a trabajar con tractor del productor. Y bueno, así que vamos a... Ya con esto completaríamos el kit de maquinarias. El consorcio de conservación de suelo realmente tiene un impacto importante, transforma, de alguna manera también los involucra en la necesidad de que ustedes vayan planteando la necesidad de encontrar respuesta a determinados reclamos, pero hay una presencia del Estado que realmente es muy fuerte. Hay un trabajo muy mancomunado que realmente hace fáciles las cosas. Sí, si hoy no existieran este sistema de consorcios de conservación de suelo, no se hubiera logrado corregir, empezar a trabajar y corregir la problemática que nosotros tenemos en nuestra cuenca. El consorcio de suelo se está emparentado con el consorcio caminero. Hay una tremenda producción, récord en este caso. Realmente han encontrado un año que ha sido altamente positivo. Y sí, y los consorcios camineros y los consorcios de conservación de suelo trabajamos conjuntamente porque están involucrados los caminos en todo esto. Yo soy parte también del consorcio caminero y muchas veces quienes estamos en las comisiones al frente, cuando la problemática está de la tranquera para adentro, es difícil llegar. Por más obras que uno haga, si no solucionamos lo que pasa dentro de los campos de los productores, el trabajo del consorcio es en vano. Las cuencas realmente generan una necesidad de empezar a trabajarlas para que precisamente esto es una apuesta a futuro, corregir lo que viene en el futuro. En ese contexto, ustedes además son un equipo joven, imagino tienen una mirada con muchas propuestas, con muchos proyectos. ¿Qué es lo que les queda para el 2021 en materia de proyectos? Y ahora lo que nos queda es tratar de seguir sumando más productores que están dentro de la cuenca, que se sumen. Nos estamos tomando el trabajo de ir hablándolos puntualmente con cada uno, explicándoles, porque de nada sirve que no nos unamos. Tenemos que trabajar por el bien común de todos. Gracias por ver el video.